¡Losotástica! ¡La que paga ganar! 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 ¡Losotástica! Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de suerte. Bienvenidos al sorteo 3.477 de la Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico, Julián Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 75-30. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. El mejor precio de tu SOA está en Supergiros. Expídelo en nuestros puntos de venta y recibe descuentos. Además, participas por bonos de gasolina y kits de carretera. Aplican términos y condiciones válido para el Departamento del Atlántico. Vigilado y controlado Mintic. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota, el número 7. 6407 es nuestro número ganador en esta noche de miércoles 17 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de Córdoba en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 en punto de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que para ganar. Feliz noche para todos.